Te he querido con la madre que a sus hijos atesora Con la fe dulcificada de un amante corazón Y he velado por tus sueños mi princesa encantadora Como el hada perdiciente de serápica ilusión Cultive mis pobres versos para ti exclusivamente Cual si fueran flores bellas de fragancia muy sutil Y ánele para tu vida de mujer tan estendente Todo un mundo de riquezas para hacerte más feliz Yo quisiera ser el dueño de tu boca palpitante De tu risa, de tus ojos, de tus dientes de marfil Yo quisiera que tú fueras en mi pobre vida errante Una guía, una estrella que alumbrarás mi existir Pero todo ha sido en vano, muñequita idolatrada El destino no ha querido que yo fuera tan feliz Mi montaña de ilusiones ha quedado derrumbada Y hoy yo vivo en la penumbra como un misterio infeliz